Aunque no lo gritemos a los cuatro vientos, somos millones los que tomamos esta bebida sana y rica. Por eso, Tomadores de Mate Cocido, llegó la hora de decirlo. Oh sí, yo tomo mate cocido, ¿y qué? Estará bien que siempre tomé, a mí me gusta a ellos también. Oh sí, ¿y qué? ¿Y qué? Mate Cocido Tarahui, me gusta, lo tomo, ¿y qué?